Hablando de la comunicación nuestra con Ernesto, yo contaba la de las cartas, pero la más importante fueron, primero, la que tuvimos en el 59, en enero del 59, a muy pocos días después del triunfo de la revolución, cuando estuvimos allá en La Habana y luego en otros lugares de Cuba. Y pudimos reunirnos con él, tanto mi padre como mi madre, Celia, mi hermana Celia, un cuñado y yo. Yo tenía 15 años en ese momento. Es una de las mejores cosas y recuerdos que tengo. Ahí estuvimos tres meses en Cuba. Nos pudimos encontrar, no todo lo que queríamos, porque realmente era constante el ir y venir que tenía ya el comandante Ernesto Echeguevara en ese momento. Todo el mundo tercero va a encerrar su dolor. Por supuesto, haber dejado Ernestito y encontrarse con el comandante era algo realmente muy impactante, sobre todo cuando uno veía cómo los demás lo trataban, ¿no? Porque para mí seguía siendo Ernesto, Ernestito, porque mi viejo era Ernesto, entonces él era Ernestito, seguía siendo él. Entonces, esta fue una y la otra en Uruguay, que fue la última, que también fueron de los, digamos, nada de cartas, que fueron los encuentros personales. La revolución cubana había hecho ya de nosotros, de la juventud, una, algo, digamos, un antes y un después. Entonces, ya en Uruguay, cuando yo me encuentro de nuevo, ya nuestras conversaciones fueron conversaciones que tenían mucho más que ver con un futuro, conversaciones que tenían que ver con la ideología, con la política, con lo que pasaba en el mundo, con Cuba, por supuesto, con Argentina, que él siempre quería saber cosas de Argentina, de la familia y demás. Y esa fue la última vez, en el año 61, en Uruguay, en Montevideo, que estuvimos juntos. Fuzil contra Fuzil